¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Supersenso. Estamos aquí en otra partida más. He hecho una nueva baraja. La verdad es que no sé si tiene mucho sentido o si no tiene mucho sentido. Pero bueno, he hecho esta barajita y he subido lo máximo posible las cartas que he seleccionado. La verdad. El vórtice, vamos a ver qué hace, teletransporta una unidad y lo entorga daño extra durante un turno. Vale. Transporta y ¿cuánto le transporta? Tres. Y lo entorga daño extra durante un turno. Vale, perfecto. Pues vamos allá. Vamos a darle una partidita más. He jugado alguna que otra. De hecho hay una que me han ganado bien. Porque al final me la han ido liando poquito a poco. Me han ido dañando y es lo que os digo. Al final, si consigues los tres bloques de tres rayitos, es decir, los nueve en total, pues te la pueden liar muy fácilmente. Porque al final te atacan la base del tirón y son 1300 puntos. Ahora soy nivel 6 por haber subido estas cartas y creo que me quedan 600 y poco puntos en mi base. Así que imaginaros. Vamos a ver contra quién nos toca jugar. ¿Vale? Con el senso de custodio. ¡Brio! ¡Fa! Pues nada, chavales. Mucha suerte y vayamos para allá. Mucha suerte. ¡Brio! ¡Fa! ¿No ves? 701 de vida. Voy a jugar con tranquilidad. Voy a sacar con cuidadito las unidades. Voy a sacar... Yo creo que es con cuidadito el arco, el arco. Vamos a sacarlo. Vamos a terminar el turno. A ver este custodio. ¿Para dónde se...? Vale. Se mueve para ahí. Voy a ir a mover aquí esto. Voy a mover esta aquí. Y este le puedo golpear. ¿Vale? Le quito los dos como lanza dos veces. Le quito el escudito. Así que nos viene perfecto. Por ahora no voy a gastar más unidades. Bueno, sí. Vamos a gastar esta aquí. Para cuando se mueva este. ¿Vale? Que me puede golpear a esa unidad que acabo de sacar. La verdad. Pero bueno. Vale. El custodio va a atacar a ese. Y a este sorteo de orquígo. Nada. Me lo termina matando con el... Vale. Con el arco largo mato a este. Y a este no. Pues vamos a matar a este. Del tirón. Sin ningún inconveniente. Vamos a meternos aquí contra este. Me quita ahí... Esto. Con este podemos atacar aquí. Espera. Con el brutus que me compensa. Quitarle 90. Y con este le quitamos 131. No le termina de matar. No le termina de matar, chavales. Este, aunque lo ponga ahí. Vale. Vamos a jugar con cabeza. Vamos a quitarle... Es que a ese no llegó. Vamos a quitarle al supersenso suyo. Lo desplazamos. Lo desplazamos. No lo desplazamos. Vamos a poner uno de estos aquí. Y vamos a... A turno... A darle el turno al rival. No le mato. De tal manera que le mato a las dos unidades en el siguiente turno. Él me mata. Me quita combo 1. Pero mi intención es hacerle combo 2. Del tirón. ¿Vale? 7 delixir. Si yo le mato... Con este, esto. O espérate. Incluso con este. Porque a este le puedo atacar a este. Así que perfecto. Le ataco a este. Le ataco a este. Combo nivel 2. Si ahora... No puedo matarle a este y no puedo matarle a este. Pero si saco... Este. Y con este matamos a este. Conseguimos el combo 3. ¿Vale? 1.337 de dan. Chavales. Con esto. Pues nada. Terminamos el turno. Y sus 572. Hasta luego. Esto es lo que os decía. Si consigues reunir los 3 del tiro. Pues es una victoria aplastante. Aplastante victoria. Chavales. Así que. Nada. Lo vamos a ir dejando por aquí. Con esta victoria. 18 estrellitas más. Y... Y nada. La siguiente misión. Pues me salen 24. Tengo que... Tendría que destruir 15 tropas de ellos. Pero va. No... Con más calmita. Así que. Nada. Chavales. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero que me dejéis un buen like. Un comentario. Lo que vosotros deséis. Y nada. Llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero que los pregunten en el siguiente vídeo. No me falléis. No? 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 No?